¿Qué significa la palabra amistad? Resulta que esta palabra viene del latín amicus y a su vez esta palabra viene compuesta de dos que es animi y custos. Animis en latín significa alma y custos, custodio o protector. En conclusión, ¿qué es el amigo que es la amistad? El amigo es aquel que custodia y protege el alma de la otra persona. ¿Qué es lo contrario? El inimicus en latín, que esto traduce como el enemigo del alma. San Agustín va a hacer referencia en su carta 155 a la amistad como aquella que no hace referencia a buscar intereses propios sino el interés común. Al hablar de la amistad hablamos de algunas cualidades implícitas en la amistad. Si estas no se cultivan, difícilmente podremos hablar de una verdadera amistad. San Agustín en la obra de la fe en lo que no se ve habla de estas cualidades. Una de ellas es creer en el otro. Él nos expresa que difícilmente llegamos a conocer al amigo por completo, así como tampoco nos conocemos por completo a nosotros mismos. Necesitamos creer en la otra persona. Esa es la primera cualidad, creer en el otro. De la palabra en latín, pides fe, se deriva nuestra palabra fidelidad. Aquí tenemos otra cualidad importante, fundamental de la amistad. Ser fiel al amigo, ser leal a él de manera constante en cualquier circunstancia. Esto es absolutamente indispensable para que cualquier relación de amistad fructifique y se mantenga constante. Dice Agustín, que consuelo nos queda en una sociedad humana como esta, plagada de errores y de penalidades, sino la lealtad no fingida y el mutuo afecto de los buenos y auténticos amigos. Otra cualidad fundamental de la amistad es la libertad. Como dice San Agustín, congratulémonos mutuamente. No solo desde la caridad, sino también desde la libertad. No nos callemos, ni yo a ti, ni tú a mí. Ser libres y ser francos con nuestros amigos. Tanto para decirles lo que no nos agrada a ellos, como para pedir perdón cuando nosotros nos equivocamos, cuando los ofendemos o cuando le ocultamos algo a nuestros amigos. Ser libres y ser francos. Todo esto implica lo que es la libertad. Y la verdadera libertad trae consigo la sinceridad. Y ser sinceros implica simplemente no mostrar una imagen falsa, ni de nosotros mismos, ni de nuestros amigos. No me agrada que aquellos a quienes amo me tengan por tal cual no soy. Esto quiere decir que no me aman a mí, sino a otro bajo mi nombre. Si aman no lo que soy, sino lo que no soy, soy amado por ellos en cuanto me conocen o creen de mí lo que es verdad. Pero en cuanto me atribuyen lo que no reconocen en mí o lo que no es verdad, no me aman a mí, sino que aman a no sé qué otro. Gracias. 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 Gracias.